Amigos, Violeta Ramírez está lista para presentarnos las informaciones del arte y el espectáculo. Muy buenas noches, Violeta. Gracias y muy buenas noches. La artista Rosana estuvo conversando con la prensa dominicana. La española vuelve al país, esta vez con un concierto acústico a presentarse este miércoles en Hard Rock Live de Blue Mall. No puedo estar más feliz de estar aquí, estoy contenta y espero estar a la altura de tanto bueno como me regala esta tierra siempre. Espero pasar mañana a poder devolverle mucho, mucho bueno. ¿Cuáles son las sorpresas para este miércoles? Bueno, yo creo que las sorpresas me las voy a llevar hasta yo porque el público decide el repertorio en directo y yo no traigo nada cerrado. Solo traigo mi guitarra, todas mis canciones y la voluntad de intentar, insisto, regalarle a la gente aquello que vayan pidiendo. Como en casa, es el nombre del show que forma parte de su gira en la memoria de la piel con la que ha peinado gran parte de Latinoamérica. Los fans de Pitbull, Britney Spears y Mark Antony tienen una buena razón para estar felices y es que los tres cantantes están preparando un tema juntos. Poco se sabe de esta colaboración de los artistas que anunció Pitbull en una entrevista para radio. Pero si hay algo que ha advertido el intérprete es que va a ser volcánica. Seguimos con Increíbles 2 que rompe récord taquillero para una película animada. La cinta recaudó 180 millones de dólares en su primer fin de semana. Además, es la película para adolescentes y adultos que más ha recaudado y el octavo estreno con más ganancias entre cualquier tipo de film. Disney calculó el domingo que la película ganó 180 millones de dólares durante su primer fin de semana de exhibición en cines de Norteamérica, lo que superó por mucho las expectativas de los analistas que preveían una recaudación de entre 120 y 140 millones de dólares en el debut. ¿Será que está adolescente? ¿Y ya, ya? Tiene una excelente salud. ¿Qué cosa? Bueno, ya saben, quienes no la han visto, que lo pongan en su agenda. Con esto me despido y les deseo muy buenas noches. Igual para ti, Violeta, y esta es nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que debe aplicarse la castración a los violadores sexuales? ¿Cómo propone el diputado Jean Luis Rodríguez? Veamos las respuestas, señor director. Señor director, vamos a ver qué nos dice a esta hora Melisa D. Zeta. Vamos con el Facebook, señor director, la que teníamos anteriormente. Muchísimas gracias. Dice, claro que sí, solo así frenará este acto salvaje que está destruyendo la inocencia de los niños. La bella dama dice, bueno, en mi opinión considero que no, porque no hay una buena justicia que se investigue bien para eso, porque hay mucho vicio en ella, porque hay que hacer justicia, también se hace justicia. Veamos qué nos respondieron a través de Instagram. Dice, decoraciones Urbáez Montero, claro que sí, siempre y cuando se compruebe su culpabilidad. Dice Dionisia Tejada, claro que sí, así no volverá ni quedará con las ganas de violar a nadie. El problema se corta de raíz. Emilenio Díaz dice, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Veamos cómo estuvo la encuesta en Twitter. ¿La tenemos, señor director? ¿Tenemos la encuesta en Twitter? Allí está, tenemos que el 86% de las personas están de acuerdo con la propuesta del diputado Jean Luis Rodríguez de aplicarle la castración a los violadores sexuales. Nosotros de esta manera vamos a poner punto final a esta emisión de Noticias Telemicro. Como siempre, agradecidos por su sintonía. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.